Los Leones de Yucatán vencieron con autoridad 12-4 a los Guerreros de Oaxaca para llevarse la serie completa, ligando su cuarto triunfo en un juego donde Jonathan Jones explotó la ofensiva con dos cuadrangulares y Jesse Estrada lució en su debut como abridor melenudo. Además, Alonso Harris llegó a 11 cuadrangulares con bambinazo de dos carreras en la baja de la séptima entrada. Jesse Estrada tuvo un debut del sueño con las fieras al lanzar cinco entradas completas con cuatro hits, dos carreras y dos ponches y lograr su primer triunfo de la campaña. Lo relevaron en buena forma los recién incorporados David Gutiérrez, Gianni Valenzuela y Tony Amezcua, además del Dalton Rodríguez. La derrota fue para Alex Delgado lanzando cinco innings con nueve carreras permitidas. Entre gritos, aplausos y con lágrimas en los ojos, Laura Marrufo Mena, estudiante de Biología de la Universidad Autónoma de Yucatán, recibió la medalla de oro, proclamándose campeona indiscutible de luchas asociadas categoría 57 kilogramos en la Universidad Nacional Wadi 2019. Tras un encuentro muy cerrado, la joventis y milenia destacó que este logro es sumamente significativo, pues es el resultado de meses de esfuerzo y entrenamiento a distancia que no hubiera conseguido sin el apoyo de su familia y amigos, sobre todo después de que venía recuperándose de una lesión. La delegación de patines sobre ruedas de Yucatán, que toma parte en la Olimpiada Nacional, con sede en Cancún, Quintana Roo, inició su participación en el Certamen Deportivo Nacional con una medalla de oro en la modalidad artístico y una presea de bronce en velocidad. En la jornada matutina llevada a cabo en la pista de patinaje del Centro Estatal Deportivo de Aldo Rentimiento, desde Polo Turístico, la patinadora del artístico Carolina Cervera, de la categoría juvenil menor, se apoderó del primer sitio de la prueba de figuras. Notivision